Usaron dinamita y francotiradores para robarse, escuche bien, 40 millones de dólares. En Paraguay ya lo llaman el robo del siglo, ya que al menos 50 delincuentes estuvieron involucrados en este hecho ocurrido en Ciudad del Este, en la tensa triple frontera. ¡No, Mariana! ¡A mí es Yogi! Con disparos al aire, la policía buscaba detener a los cerca de 50 pistoleros que pasada la medianoche arremitieron contra una sede de la empresa de seguridad Prosegur en Paraguay. Los asaltantes se llevaron nada menos que 40 millones de dólares en medio de una escena de guerra. Dinamitaron el edificio para acceder a la bóveda que habría estado su capacidad total. Prendieron fuego varios autos para evitar el acceso de la policía, mientras una decena de francotiradores cubrían el operativo delictual, según cuentan algunos vecinos. El sonido de las explosiones resonó en la ciudad como si fueran bombardeos de una guerra. En las calles cercanas se podía ver restos de proyectiles de las armas pesadas, camiones y automóviles quemados. Y en el enfrentamiento con la policía, uno de los efectivos delit perdió la vida. Todo esto ocurrió en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, ubicada a muy pocos kilómetros de las cataratas del Iguazú, en la conflictiva triple frontera, que además integran Argentina y Brasil. Desde este último país se cree que venía esta banda de al menos 50 delincuentes, los que pertenecerían, según la policía paraguaya, al poderoso grupo delictual brasileño, conocido como primer comando de la capital. Durante esta tarde, tres de sus miembros fueron abatidos y recuperados varios millones de dólares del botín. A raíz de este caso que conmocionó a Paraguay, la policía brasileña reforzó la vigilancia y patrullaje en la tensa frontera, mientras que un fuerte operativo de la policía delit local sigue en curso tras el llamado robo del siglo, en una noche de terror para los habitantes de Ciudad del Este. ¡Gracias por ver el video!